Título de la propuesta Una buena iluminación de la ciudad con uso responsable ¿En qué consiste la propuesta? Consiste en poner unos sensores en las farolas en las que aumente y disminuye la intensidad de la luz dependiendo de que vayan pasando personas, animales o coches. ¿Dónde queremos que se haga? Queremos que se haga en toda la ciudad y también en el municipio. ¿Qué personas se beneficiarían de ellos? Se beneficiaría toda la ciudadanía en general y apostamos por una iluminación segura, barata y sin contaminación lumínica.